En días pasados, el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, se reunió con los directivos de las Juntas de Acción Comunal de los Barrios San Pedro, 26 de Mayo, Los Pinos, Covizetca y Villa Rocío. Este encuentro tuvo como finalidad escuchar, atender y conocer las necesidades que presentan estos sectores. De esta manera, los habitantes de estos barrios se mostraron agradecidos con el mandatario, quien se comprometió firmemente con proyectos que beneficiarán estas comunidades. Se espera que el alcalde realice estos encuentros en cada uno de los barrios, con el fin de atender las problemáticas y necesidades que presentan los habitantes.